Esta ciudad es tan brujada sin saber, por el hechizo cautivante de volver No sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser, me reconozco la costumbre de volver A reencontrarme en mí, a valorar después, las cosas que perdí, la vida que se fue Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir Dobré la esquina de mí mismo para comprender, que nadie escapa al fatalismo de su propio ser Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver Esta ciudad no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí Es como una mujer, profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final Pero también, tiene otra voz, tiene otra piel, el gesto abierto de la mesa de café El sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!